Bueno, quiero contarles que hoy visité la Salina de Piedras, esto está cerca de Cardenal Cagliero. Hay un portal de Patagones, que dice Patagones, portal de la Patagonia, que hace una síntesis de lo que es esta salina. Se lo voy a leer de manera textual, para poder profundizar un poco más en lo que significa esta Salina de Piedras, que está cerca de Cardenal Cagliero en el partido de Patagones. Dice Salinas, Cardenal Cagliero, la salina se encuentra ubicada a 12 kilómetros de Cardenal Cagliero, costeando la vía del ferrocarril en el partido Patagones, provincia de Buenos Aires. Es explotada desde que la localidad de Bahía San Blas era puerto antes de 1890. Aún hoy, dice la crónica, el balneario de Bahía San Blas conserva los piletones en los que se depositaba la sal, que luego era transportada hasta el puerto, hasta 1890, y con la llegada del ferrocarril, la sal extraída era trasladada en vagones. Luego, se comenzó a realizar este procedimiento con camiones que sigue hasta nuestros días. El proceso natural de la salina la convierte en un recurso renovable dependiendo de las lluvias, y en los años de sequía, con escasa lluvia, hay poca producción. Durante el invierno, la salina se llena de agua y comienza a acumularse la sal. Durante la primavera, la sal florece y toma esa tonalidad color rosa. Durante el periodo estival, las algas y bacterias que habitan en su interior aumentan su ciclo de reproducción, teniendo así todo el agua con un tono rosado, el color del pigmento de dichos organismos, luego se seca y es cosechada durante el verano. El partido Patagones, caracterizado por una topografía llana, suavemente ondulada, las condiciones semiáreas del área han facilitado la concentración de minerales evaporíticos que constituyen depósitos salinos temporarios, frecuentemente alineados a lo largo de depresiones regionales, a veces con altitudes negativas respecto al nivel del mar. Algunos de estos cuerpos constituyen salinas de cosecha, explotadas tradicionalmente por extracción de sal para uso industrial y doméstico. Se trata de cuerpos de agua temporarios en donde parte de la reserva de sales se disuelve durante la época de inundación y precipita por evaporación en épocas de sequía. Estos depósitos pueden variar en su composición mineralógica, la concentración y densidad de la salmuera, la proporción de las materias clásticos, el espesor de las capas de sal, la textura de los minerales evaporíticos, entre otras cosas. Sus posibilidades de explotación están condicionadas por la acción de factores medioambientales, relacionados, claro está, con las características meteorológicas y los regímenes hidrológicos que controlan la dinámica y evolución de estos depósitos. Esta salina que está, repito, cerca de Cardenal Calguero, es propiedad de la provincia de Buenos Aires. Está concedida para su explotación por 99 años a dos empresas. Se trata de las firmas Reca Sal, de Bahía Blanca y Juan Pereiro. A fines de diciembre comienza la cosecha de la sal, que durante unos 45 días, dependiendo del tiempo, lleva la posibilidad de ese trabajo. Durante ese lapso, la laguna está seca y la sal que fabrica naturalmente durante el año comienza a ser extraída, lo que se denomina la cosecha. Se hace con máquinas que se meten en la laguna y luego se llevan en camiones. La sal extraída en la salina de Calguero se lleva para ser utilizada industrialmente en curtiembres, petroquímicas, fábricas de vidrio, de jabón, entre otras. Otros la llevan para horno, según cuenta esta misma crónica periodística. Por eso, hoy queríamos mostrarte esto, porque además, como podés ver en las imágenes, mostramos parte del recorrido, parte del camino también, algunas curiosidades, como una tremenda araña que encontramos en ese recorrido, también unos bonitos caballos, como ves en las imágenes ahora, entre otras cuestiones que podés apreciar. También vas a ver en este video cómo quedan las maquinarias que son utilizadas en el lugar y que demuestran lo complejo que es trabajar en esta salina, como en todas las salinas, claro está. Vale destacar también que allí viven hombres que se dedican a esta labor, que hacen este trabajo. Muchos de ellos provienen del norte de nuestro país, que vienen a realizar esta labor año tras año y que están instalados en ese lugar. También hay construcciones, que es donde viven estos hombres, y es prácticamente un pequeño pueblito cercano a Cardenal Cagliero, que lo tienen así distante a pocos kilómetros, y unos kilómetros más adelante, claro, hasta llegan a nuestro Carmen de Patagones. Repito, esto es la salina de piedra, pueden llegar yendo hasta el kilómetro 28, allí ingresan a Cardenal Cagliero, y desde Cardenal Cagliero el mismo camino te lleva hasta este lugar. También lo pueden hacer por el acceso donde habitualmente ingresan los camiones, que está a pocos kilómetros de la bajada de Querencia, yendo de Patagones, girando a mano derecha, repito, antes de Querencia, hay un cartel que indica a la salina de piedra, también lo pueden hacer desde ese lugar. Los invito a que lo conozcan porque realmente es algo bellísimo, que lamentablemente no está siendo explotado turísticamente porque creo que a mucha gente le interesaría conocer esta salina de piedras. Quizás muchos maragatos, muchos viedmenses, tenían referencia de ella, como tenemos casi todos, de todas las cosas que tenemos en nuestra región, pero muy pocos la conocen habiendo estado en el lugar. Mapuchito Noticias, hoy fuimos en bicicleta hasta allí, y de paso filmamos para mostrarte lo que es esta parte del partido de Patagones, y también para que puedas aprovechar un fin de semana para hacer algo distinto. El camino no es asfalto, pero te digo, está bastante bien, en buenas condiciones. Además de eso, hoy por ejemplo, creo que a lo largo de todo el recorrido yendo por adentro, por los caminos rurales, en dos partes solamente había charcos de agua pronunciados, como también los pudiste ver así en la foto, pero que no representan peligro alguno. Así que, los vecinos de la comarca tienen la oportunidad de visitar la Salina de Piedras en Cardenal Carguero, Partido Patagones, Provincia de Buenos Aires. Lo digo de esta manera, porque, bueno, como ustedes saben, Mapuchito Noticias va mucho más allá de las fronteras del Partido Patagones, o de Viedma, o de nuestra región. Entonces, para aquellos que miran actualmente nuestros videos, que dicho sea de paso, ya estamos llegando casi a los 10.000, faltan muy poquitos, si no te suscribís, te lo podés hacer. Ingresa a YouTube, Mapuchito Noticias, te suscribís, le das clic a la campanita. Es gratis, nos ayudás a seguir creciendo, porque, como verás, nosotros seguimos trabajando para vos. Si crees que nuestro trabajo te sirve, es de alguna utilidad, suscríbete a Mapuchito Noticias, que nos estás dando una mano. Así que, hoy te mostramos la Salina de Piedras en Cardenal Carguero. Gracias. 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 Gracias.